Manos que se cruzan al mes Saludamos a la fundación y todos los que trabajen por la obra del abogado Álvaro Novoa sean y seamos bendecidos Muchísimas gracias por todo a nombre de todos nuestros compañeros de nuestra fundación Usted sabe que siempre usted ha sido una persona muy garantitiva muy buena y de buen corazón Manos que se cruzan al mes Manos que se unen a ayudar Manos que se cruzan al corazón Aprovecho este momento para desearles a los miembros de esta fundación a los enfermos de lepra que están aquí presentes porque llevo 33 años viniendo aquí una feliz, feliz Navidad y un maravilloso 2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!